El recinto de sesiones del Palacio Legislativo de la Ciudad de Buenos Aires es el corazón, por decirlo de una manera figurada, del edificio. Está en forma de hemiciclo, tiene 60 bancas, una por cada diputado de la ciudad. En el centro, el estrado de presidencia, con unos frisos preciosos, hechos por Tarris y su familia, un evanista muy prestigioso en los años 30 aquí en la Ciudad de Buenos Aires y en Argentina. El Salón San Martín tiene la particularidad de estar recubierto por boacerí en todas sus paredes, combinadas con las columnas. El piso es de roble de Eslovenia. Está en espejo porque todo el edificio está diseñado según el estilo academicista francés. A 81% de los Commandos de la Ciudad de Buenos Aires